hola a todos y todas hoy voy a compartir con ustedes un perfume terapéutico a base de té verde el té verde ya lo tengo previamente hice una tintura de té verde y ahora sólo voy a hacer las mezclas y lo voy a agregar al perfume que es la base de té verde es un té relajante es un té que puede servir también como facial este tipo de perfume es completamente natural siempre me preguntan que cómo hago la tintura todas las pinturas se hacen a base de alcohol pero yo utilizo un tipo de ron ya sea vodka whisky cualquier tipo de alcohol que se pueda que se pueda tomar que sea de grado alimenticio porque así eliminó diferentes tipos de químicos con los otros tipos de alcoholes si hay problemas porque tienen otros compuestos químicos entonces aquí ya tengo el té verde que ya lo maceré con vodka y ya lleva 40 días y 40 noches ahora sólo voy a proceder al filtrado la base va a ser el té verde y para eso lo vamos a filtrar voy a filtrar en este recipiente ya tengo todo previamente lavado o esterilizado entonces la base le digo que va a ser el té verde a esto al té verde le voy a agregar el incienso el incienso sólo voy a agregar el 10 por ciento le voy a dejar detallado voy a hacer un artículo escrito para que puedan ver la fórmula completa aquí le voy a echar el 10 por ciento de incienso al té verde le voy a echar un 5 por ciento de tintura todas son tintura de canela solo el 5 por ciento te voy a echar otro 5 por ciento de cardamomo cardamomo que hay veces lo escriben mal y ponen cada momo es cardamomo c a d a m o cardamomo m m o entonces le echo otro 5 por ciento y voy a utilizar tintura de rosa allá este eso también ya lo tengo en otros vídeos como dice la tintura de rosa y en la rosa si le voy a aplicar un 20 por ciento ya he filtrado todos los compuestos ya lleva la base es el té verde lleva incienso canela cardamomo y para preservar de manera completamente natural lo que voy a agregarle es vitamina e le voy a echar unas gotas de vitamina e para que se preserve y también voy a agregar glicerina vegetal con unas tres gotas basta esta es la manera de hacer y un perfume completamente natural ya está el perfume está listo lo voy a dejar tres días en refrigeración para que se enteren todos los ingredientes y luego de esos tres días se puede ya envasar o ya envasado lo vamos a ya envasado lo vamos a este vamos a refrigerar ah 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 queda listo el perfume fácil y rápido con productos que usted puede tener en su hogar este es un perfume completamente natural para las personas que tienen alergias problemas de de la de la de la Gracias.